El tema dengue, es un tema... Ustedes, hoy dijiste a ese cardinal diputado de que no acompañarían esta declaración de emergencia, ¿por qué? Y en principio, por lo que estuve viendo, leyendo Organización Panamericana de la Salud, perdón Organización Panamericana de la Salud Es el órgano rector Es una dependencia de la Organización Mundial de la Salud y nos recomienda no declarar emergencia La emergencia tenemos en Capital y Central Nosotros estamos dándole una labilidad presupuestaria a todos los intendentes que están de salida Y ahí es donde llega la discusión porque dicen lo que buscan, dicen desde el Ministerio de Salud es los parlamentarios abrir la canilla y tocar fondos para manotear esto en plenas elecciones municipales ¿Usted opina lo mismo? Yo opino en el sentido que se le está dando al que está de salida ya una posibilidad de usar recursos fuera Esto es una competencia municipal el de multar también al que tiene un terreno vacío Eso estábamos discutiendo con Rocío Yo le estaba diciendo a ella no podemos enviarle preso a una persona porque no limpió multarle pero que no se le exonere porque ¿qué pasa también, Lorena? Yo, intendente, te multo pero después se acerca la campaña y después te exonero y no mato multa Entonces, ¿qué nos puede hacer exonerado? porque también puedes tener adversarios políticos vamos a suponer, hasta pensando mal que te tire una cubierta con larvas y entonces después, oye, te va a preso Ah, entiendo Bueno, ¿ustedes no acompañarían esto? Me alegro que Celeste no use más la remera porque declaró los 200 mil dólares que... ¿Qué? No, y que había usado, ¿te acuerdas? ¿Qué era los 200 para su campaña? Sí, entonces esa cosa Ah, bueno ¿Ustedes tampoco declaraban lo de Horacio Cárdenas que había aportado en la ANR en el informe? No figura Está todo declarado Mentira, no figura Yo no soy miembro en la junta de hoy Bueno, así se lava la mano Hasta luego, diputada, nos vemos Seguimos Dice que le atacamos más que sus señores cuando llega a su casa